Oh, qué precioso fue, pero todo siempre acaba. Yo ya no quiero ser el problema de tu alma, y hoy no queda nada, solo quedará en el recuerdo de este amor. Y hoy mi vida cerrada me ha fumado. Oh, qué doloroso hoy, cuando algo se desgasta. Oh, qué precioso fue, pero todo siempre acaba. 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 Si vas a dejarme, que sea sin habla, que se me caiga la baba y no pueda articular palabras, si vas a bailar, que sea de todo menos el agua, jazz o danza, de mirar, que sea, mirad, o tu alrededor, que por mover no te mueva la venganza o el dolor, que si vas a mirar, sea por los de tu alrededor, gracias Madrid, de corazón. Si vas a pecar, que sea de inocente, callar con un beso, evitar lo evidente, quejarse de placer y hacer de tripas corazón, perder la razón, porque el corazón a veces se siente en el vientre, siempre que vayas a caer, que sea la cuenta y cuenta conmigo, siempre como un amigo, amigo lo que digo, lo que intento decir, es que quien sea feliz no es hasta el último suspiro. Yo no sé, yo no sé cómo sois fuera de aquí, pero si tengo que resumir cómo sois por lo que estáis dando aquí, esta también es mi familia, ¿vale? Si me tengo que guiar por eso, sois de las mejores personas que han pasado por mi vida. Muchas gracias.